...parte de declaraciones del presidente del INDEN, Alexander Martínez. Nosotros continuamos haciendo el llamado a toda la población monedense para que se sigan sumando a estas actividades. Bueno, miren, amigos, vamos a continuar compartiendo con todos ustedes. Nosotros continuaremos acá llevando toda la información... Ofreco mi disculpa a las personas que... En breve, continuaremos llevándole todos los detalles de esta jornada tan importante para todos los venezolanos. ...activen.